TEMPRANITO A LA MAÑANA YENDO PARA EL GAYCÁN Y EN EL CAMINO UN STARBUCK, PORQUE NO SE HUBO CAFÉ SE HOY A VOS, A VOS, SI NO CONOCE GAYCÁN AHORA LO VAS A CONOCER VAS A VER AHORA EN EL MEJOR RUGAR DE LA FLORIDA ESTAMOS YENDO POR UN STARBUCKO NECESITAMOS STARBUCKO NECESITAMOS 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 OK, VAMOS PA DENTRO EN STARBUCK DAVI CABECITO EN STARBUCK ESTO ES ALMAZENERO, MIRA ESTO ES ALMAZENERO NECESITAMOS NECESITAMOS EL COLEJO DO GYIMI может cursar ¿ ME AS LLAMAR? ¿CALLAQ HIQUE? Más al FUXXX? ES ALMURA El colegio DO GYIMI la flor de la mesa y el cauce bueno vamos a caminar un ratito por acá Así conocen un poco el centro, este es nuestro centro cultural de la Soka Gakkai Internacional de los Estados Unidos. Como decía, uno de los lugares más lindos que existen. Este centro está en el sur de la Florida, un western, es de la Soka Gakkai, nuestra organización budista. A mi espalda se ve allá el Dining Hall. Vamos a cambiar la cámara. Un poquito de recorrida. Son lugares especiales. Un lugar especiales. Un lugar especiales. Un lugar especiales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!